En Valencia puedes tocar el futuro con tus manos. En esta ciudad todos tenemos voz, porque todos sabemos escuchar. En Valencia las calles son parte de nuestras casas. Las paseamos, las vivimos, las cuidamos, las queremos. En mi ciudad no hay extranjeros. Cuando llegas a Valencia ya eres de aquí. En Valencia fabricar alegría es un trabajo en el que a todos nos gusta colaborar. En Valencia la vida estalla en cada primavera y llena de color todos los rincones. En Valencia sabemos bien lo que es trabajar en equipo y que la rivalidad no es enemistad. Mi ciudad es creativa e inquieta, es diversa y abierta, está viva. Valencia eres tú, y tú, y él, y ella, y ellas, y también ellos. Mi ciudad es tu ciudad, porque lo que da sentido a Valencia eres tú.